Un feliz sábado, hermanos, muy buenos días. Hoy, doce de septiembre, vamos a hacer una vez más una conferencia referente al capítulo diez sobre el tiempo de angustia previo, escrita por la sirva del señor Elenguay. Pero antes vamos a hacer una oración para comenzar el tema. Querido Padre Celestial, solicitamos, señor, la oración de tu Santo Espíritu para que nos pueda ayudar a entender, señor, las lecturas que vamos a tener en esta linda mañana de tu santo sábado, día de reposo, para poder comprender y prepararnos, señor, para lo que se nos viene pronto. Ayúdanos, señor, con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Bien, el texto para esta mañana está en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo veintiuno, del versículo ocho en adelante. Dice así. Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en voz de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Estas señales del versículo nueve es tan claro, del ocho, el versículo ocho, de lo cual habla, yo soy el Cristo, el tiempo, habla acerca de los grandes movimientos religiosos, ecuménicos, evangélicos, el protestantismo apóstata, y muchos que se han levantado justamente manifestando ser el Cristo, ¿no? Y también el versículo nueve, que trata acerca de las guerras, rumores de guerra entre China y Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos, y entre los países del Medio Oriente, etcétera, etcétera. Pero dice que es necesario que estas cosas acontezcan primero, que ya están aconteciendo, pero aún todavía no será el fin inmediatamente. Pero también habla acerca de, interesante, ¿no? Cuando oigáis de guerras y de sediciones. Sediciones, ¿qué cosas son? Sediciones son revoluciones, huelgas, sindicatos, justamente lo que el lenguaje hablaba de que los sindicatos serían también una de las señales que había que acontecer, ¿no? Que causaría y produciría un tiempo de angustia previo, ¿no? Y vamos a seguir en la lectura del versículo diez. Entonces le dijo, Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. El versículo once, los terremotos lo sabemos, todos los días hay terremotos en diferentes lugares, también hambres, hambres en muchas partes. Venezuela lo ha pasado, lo sigue pasando, África, muchos países latinos, existe este gran problema. Pestilencia, pestilencia es lo sinónimo de, también de epidemias, ¿no? El coronavirus, el COVID-19, si ha sido de carácter global, esta cuarentena, y que hasta ahorita lo sigue siendo, entonces también es parte del cumplimiento de lo que dijo Jesús hace dos mil años. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, o a las cárceles, y seré llevados ante reyes, y ante gobernadores, por causa de mi nombre. Esto se refiere a la intolerancia religiosa, o al fin de la libertad religiosa en todos los países, cuando el Estado se una con la Iglesia, y va a ocurrir justamente estas cosas, a mayor escala. Pero ahorita, en estos momentos, ya hay estas cosas, persecuciones religiosas, en otros países de África, China, donde los musulmanes persiguen a los cristianos, etcétera, donde no hay tolerancia. Entonces, pero esto también habla en mayor escala, cuando salga la ley del medio ambiente, el día domingo, como ley de descanso universal, para protección del medio ambiente. Entonces, quien no esté de acuerdo con ese día del pacto global, simplemente van a ser tratados así. Algunos serán echados a las cárceles, y algunos serán llevados ante gobernadores, otros ante jueces, ante fiscales, para poder uno responder por qué no obedece al milenio tan largamente esperado, a la agenda global del 2030. Y estas cosas van a suceder así, porque van a ser tildados de antisistemas. Versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. A veces el Señor va a permitir hasta cierto punto que su pueblo remanente pase por esta dificultad, por esta prueba, ¿para qué? Para que el testimonio pueda ser dado a las naciones, para que de una forma u otra, la verdad salga sobre el tapete, sobre encima de la mesa, y las cosas puedan ser más visibles justamente, para que su verdad sea observada por todas las personas. Entonces, por eso dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, ante los tribunales, ¿no? Porque yo os daré, ¿quién dará? Dice, esta es una promesa de nuestro Señor Jesús, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan, ¿sí? Jesús va a dar justamente sabiduría, ¿pero a través de quién? Hay otro contexto donde menciona que el Espíritu Santo dará palabras precisas y sabiduría, para que su pueblo remanente pueda dar un testimonio condundente, de la verdad ante muchas personas, y así muchas personas se van a convertir al conocer por medio de este testimonio la verdad, ¿no? Sobre el sábado, la vigencia de la ley, sobre la inmortalidad del alma, todas estas falsas doctrinas que han cundido en todas las religiones apóstatas. Y así muchos se van a entregar y van a ser parte de los obreros de la undécima hora, de los que terminarán de dar el mensaje al mundo. Sigue diciendo, más seréis entregados aún por vuestros padres. Problemas familiares que va a haber, ¿no? Para muchos cristianos, más seréis entregados aún por vuestros papás, por vuestros hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de ustedes. Y matarán a algunos. Es que así va a suceder. Entonces, dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Así igual como Caín mató a Abel, lo mismo va a suceder. La enemistad entre la mujer y la serpiente. Génesis 3.15, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la serpiente, ¿no? Entre tu descendiente y el descendiente de la mujer, ¿no? Entonces, pero finalmente, la verdad va a triunfar. Dice, sigue diciendo, 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, morirá con vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. No, Cristo nos dice que tengamos paciencia. Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mediante la fe de Jesús, podemos tener paciencia y así ganar nuestra salvación. Y más adelante dice ya, pero cuando vienes a Jerusalén rodeado de ejércitos, ¿sabes entonces que su destrucción ha llegado? Es interesante. Aquí Jerusalén puede ser también la iglesia, el pueblo remanente, ¿no? Rodeado de ejércitos. En el año 70, después de Cristo, el ejército romano de Tito, del emperador romano, no rodearon Jerusalén. Rodearon, pero no la tomaron, pero fue la señal para que los cristianos que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén, huyan a los montes. Y así fue, fue una providencia divina de que justamente ocurriera esta señal y así los cristianos pudiesen escaparse. Entonces también, como vemos que la ley dominical va a provenir de Roma, prácticamente, simbólicamente, el ejército romano es la iglesia católica apostólica romana, que va a rodear a su pueblo mediante que esta vez no va a ser una bandera, sino va a ser la ley dominical, la ley dominical. Entonces será momento en que ya los cristianos puedan huir al campo. Entonces es una, es interesante diferenciar lo que es huir al campo y salir del campo. Salir es salir con todas tus cosas, con toda tu familia, todo. Pero huir del campo es qué cosa? Escaparte. Así con la ropa que estás puesta, no retornar para sacar tu abrigo, sino ir como sea. Eso es diferente. Entonces Cristo ahora nos llama a salir de la ciudad al campo. Pero cuando venga estas, esta intolerancia religiosa va a ser distinto, va a ser huir. Dejarás tu casa, todo donde está. Bueno, por eso dice entonces los que estén en Judea, huyan a los montes y lo que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y acá Jesús da un consejo para todas las muchachas que, que tienen deseos de casarse y deseos de procrear bebitos, dice, más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá, habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso de que hay que meditar bien las cosas, siempre consultar en oración con Dios todos nuestros planes. Bueno, ahí vemos el pequeño tipo de angustia, capítulo 10 del libre evento de los últimos días, el tiempo de angustia previo. Ahí vemos un cristiano y cómo está orando, suplicando a Dios para que le dé fuerza. Y en la calle hay gente y gente que no conocen el mensaje, pero que están viviendo justamente la situación social que hay en este, en este mundo, en estos momentos, y están desorientados. Vamos a estudiar entonces este punto. Vamos a dar lectura. No es mucho. Bueno, para comenzar dice, un tiempo de angustia antes que termine el tiempo de prueba. El tipo de gracia, este espacio justamente de la materia que estamos estudiando del tipo de angustia previo, es un tiempo que todavía en medio de la angustia que cunde en todo el mundo, todavía hay tiempo de gracia. Todavía nuestro Señor Jesucristo está obrando en el santuario celestial, intercediendo como mediador entre el hombre y el Padre. Dios Padre. Entonces, por eso de que justamente para que las personas puedan entrar en razón, para que puedan entrar en juicio y se preocupe por su salvación, es que el Señor permite que este tiempo de angustia ocurra en todo el mundo, para que la razón pueda justamente recobrar su su trono y no estar andando en vanidades de la vida. Dice así, en la página 33 de Primeros Escritos se lee lo siguiente, Al comenzar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en 1847 cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. Al comienzo del tiempo de angustia, entre comillas, mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzará a ser derramadas las siete plagas de Apocalipsis 16, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan las siete plagas, mientras Cristo todavía está oficiando en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaques para que no impida la realización de la obra del tercer ángel. Muy claro acá el mensaje. Entonces, esta cita inspirada, que está en página 85 de Primeros Escritos, ahí menciona que mientras Cristo está oficiando como sacerdote, como mediador, como abogado de nosotros, de su pueblo remanente, va a haber un tiempo de premura, un tiempo de preocupación, un tiempo de drama, un tiempo de malestar mundial en las personas, como ahora lo hemos estado viviendo este año. Va a haber más cosas. Esto va a ir gradualmente más creciendo. Pero todavía hay oportunidad para que la gente pueda reaccionar ante los desórdenes de la naturaleza que hay, los terremotos, los ciclones, las tempestades, las sequías, las inundaciones, todos esos malestares meteorológicos para que la gente pueda reaccionar. Y eso justamente es el tiempo de angustia. Pero las siete plagas no son derramadas de Apocalipsis 16, mientras nuestro Señor Jesús está oficiando en el santuario celestial. Si no, todo el mundo sería, ¿qué cosa? Pulverizado. Porque las siete plagas va a pulverizar, va a dejar sin humanidad a nuestro planeta. Eso de tema lo vamos a tocar las semanas posteriores. El fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, Estados Unidos, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado y esto conmoverá a todo el mundo. El evangelismo, páginas 175 y 176. Entonces, Ellen White en el año 1875, hace aproximadamente 145 años, manifestó de que la fin de la libertad religiosa se va a cumplir. Lo que ahorita hay tolerancia en el gobierno, en el país de los Estados Unidos y en muchos países del mundo, eso se va a terminar. Porque la ley de Dios va a ser invalidada. Y aquí vemos justamente una foto donde dice el presidente de Estados Unidos Nos sentimos orgullosos de la libertad religiosa en Estados Unidos. Eso lo ha hecho hace pocos años. El presidente Trump conmemora el Día Nacional de la Oración. Si ustedes ven el video, ustedes van a poder visualizar que el Día Nacional de la Oración que él celebró con todos los protestantes fue el día domingo. Había establecido un día domingo, un día dominical para conmemorar el Día Nacional de la Oración en Estados Unidos. Entonces, ya estamos viendo de qué tendencia es el presidente Donald Trump. Entonces, esto va a llegar a su culminación. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todo la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres. O sea, no van a tener conciencia ni se van a interesar por su prójimo. Entonces, al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declara como día de reposo, sea el domingo. Ya lo están viendo ahí en la noticia de lo que les mostré del presidente Trump conmemorando el Día Nacional de la Oración. Por ende, entonces, el día domingo para aquel entonces será de carácter nacional y mundial. Como una ley obligatoria. Los sabentistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día, por el sábado. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo. ¿A quién? Al espiritismo, la inmortalidad del alma. Y al poder romano, al papal, que se han unido bajo el ecumenismo. Entonces, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de la Roma papal pisoteando los derechos de la conciencia. No les interesa la libertad religiosa, las libertades de conciencia. No respetan al prójimo y se va a ir contra todo con tal de que ellos tengan poder mundial. Les interesa más su poder mundial a que la libertad de culto de los ciudadanos. La iglesia y el Estado se oponen al pueblo de Dios. Eso es la verdad. Parecen ambos personajes figuras mundiales de la paz. Pero es todo lo contrario. Luchan contra Dios. Al luchar contra Dios, ¿no? Lo hacen bajo la forma de luchar contra la verdad, su palabra, contra el remanente, contra la niña de los, de sus ojos de Dios. ¿Qué dice acá? Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo, el domingo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo, sábado de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante que es la imagen de la bestia. Porque en realidad son miles de religiones protestantes que existen en todo el mundo, especialmente más en los Estados Unidos. ¿Y qué son? Iglesias dominicales, evangélicas, que hacen unas sanaciones, dicen echar fuera demonios, que el espiritismo está influenciado en dichas religiones. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencias de Dios estarán dominados por fuertes, fuertes, fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Cada vez que a veces uno trata de enseñar el sábado a un amigo que es evangélico o pentecostal se molesta. Ellos sacan su texto de Colosensos 2.16 para reclutar el sábado, según ellos dice así. Pero, y así muchos otros textos mal empleados, que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que el fin de la ley es Cristo, malinterpreta dichos textos. Y así se quedan muy anchos y no quieren saber nada del decálogo, de la vigencia de la ley de Dios y el sábado de Éxodo capítulo 20. Y eso va a ser así. Esta potencia semejante a un cordero se refiere a Estados Unidos, se unirá al dragón, o sea, a Satanás, al espiritismo, para guerrear contra todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La iglesia, o sea, la iglesia papal, apelará al brazo poderoso de la autoridad civil de Estados Unidos y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Ya se puede ver, pues, es el movimiento ecuménico en el cual todos los evangélicos, luteranos, calvinistas, están, y no solamente ellos, también los judíos, la religión judaica, también están unidos en pacto ecuménico con el papado. Todos ellos se van a levantar contra el pueblo de Dios. ¿Qué va a suceder con los cristianos ante los tribunales? Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. Lo que Pablo sufrió en carne propia cuando era perseguido por los judíos en todos los países del Asia Menor, ¿no? Que eran, eso es lo que vamos a sentir los que quedemos en los últimos días. Vamos a sentir en carne propia lo que hay en ser perseguido, en el cual todas las puertas se te cierren. La injusticia prevalecerá en los tribunales, también la corrupción que ahora existe, la coima en los jueces, eso también va a prevalecer contra los cristianos. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios porque saben que los argumentos en favor del sábado y del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán, tenemos una ley y por nuestra ley debe morir, o sea, por la ley civil, ¿no? ¿Y cuál es? El domín. Así va a ver. Para ellos la ley de Dios no significa nada en Sinecuari, ¿no? Nuestra ley es suprema para ellos, o sea, quiere decir que la ley del hombre está por encima de la ley de Dios para aquellos que gobiernan este mundo, ¿no? Aquellos que respetan esta ley humana serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo, ¿no? Cuando seamos llevados ante los tribunales tendremos que renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. No estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios de recibir nuestro servicio. Es primero, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces, los adventistas serán tratados con desprecios, pero los adventistas remanentes, la misma mente magistral, o sea, Satanás, que maquinó contra los fieles en siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. La riqueza, el genio y la educación que de nada sirve para la salvación, se combinarán para cubrir los descarnios de burla, gobernantes perseguidores, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma con jactanciosas amenazas y el ridículo procurarán destruir su fe. Sí, se va a notificar calumnias, acusaciones falsas contra el verdadero remanente pueblo de Dios. Entonces, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad civil y serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios de acuerdo con los dictados de la verdad de su conciencia necesitarán valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra para los que sean fieles a Dios porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos. Sus motivos verdaderos sus motivos verdaderos serán condenados sus mejores esfuerzos serán desfigurados así va a suceder hermanitos así va a suceder así todo se nos va a ir en contra todo se nos va a ir en contra y los vecinos los familiares lo que una vez aparentemente se mostraban muy amicales con nosotros pues un día pues será todo lo contrario serán realmente enemigos y eso lo dice y siempre ha sucedido así en todos los siglos de la historia de la iglesia cristiana los motivos todo la verdad será torcida acaso nuestro señor Jesús fue comprendido y el señor Jesús que es la verdad la palabra del Dios viviente todo lo torcieron cuando Jesús dijo también en ocasión de que hizo la la purificación del templo cuando dijo destruir este templo que derribar de este templo que en tres días lo levantaré es nuestro señor Jesús que dijo que él cuando moriría no cuando su cuerpo estaría en la tumba al tercer día resucitaría se refería al templo de su cuerpo pero cuando lo acusaron a Jesús le dijeron no sino que este enseña y dice que destruyan el templo y que en tres días él lo va a construir o sea estaban torciendo una verdad para qué para acusarlo para decir que estaba contra la religión de los judíos contra la religión de Moisés contra la ley y los profetas entonces los motivos fueron cambiados distorsionados así sucederá también con el pueblo de Dios todo tipo de persecución las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo debido a los cuales la religión de Jesús casi fue aniquilada serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado como ustedes pueden ver ahí la ejecución de Juan Cus y cuantos cristianos también se va a volver a repetir en la historia quizás ya de otras formas más modernas pero la finalidad va a ser lo mismo Satanás tiene un millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios que guarda los mandamientos para obligarlos a violar su conciencia no necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora no necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús sin ninguna contrición de conciencia sin corazón harán las obras de su padre el diablo así es cuando una persona rechaza el espíritu santo cuando blasfema contra la naturaleza verdadera de Cristo se unen al diablo se unen al diablo e insultan a los verdaderos hijos de Dios tan como insultaron y traicionaron a Jesús porque las personas se vuelven agentes del diablo se vuelven agentes del diablo y entonces el último párrafo dice aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo que les siguió en forma inmediata estudien cuidadosamente en el libro de hechos de los apóstoles las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares que claro está las colecciones de 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 Paulson de Ellen White página 118 sabemos la historia los que no los conocen que pasó inmediatamente del surgimiento de la iglesia cristiana no comenzó bueno empezó algo bonito el Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y que cosa se bautizaron tres mil cuatro mil en un solo día pero después de eso por el celo por el celo de la nación por la envidia de la nación comenzaron a perseguir a los apóstoles y a los cristianos que se convertía muchos eran despojados sus propiedades eran enviados a la cárcel lo más penoso comenzó con el apedreamiento de Esteban Pablo Pablo llamado antes Saulo perseguía a los cristianos echaba a la cárcel daba muerte a algunos él mismo cuenta en una de sus experiencias que hacía de poner de rodillas a los cristianos para que maldigan el nombre de Jesús todas esas cosas él no cuenta después vino la conversión de Pablo cuando Jesús se le presentó y toda la historia de Pablo ahora como tú hiciste le dijo Jesús ahora la misma forma como tú perseguiste a los cristianos ahora a ti te perseguirá y sabrás en carne propia qué cosa es sufrir por mi evangelio y Pablo lo sufrió Pablo volvió a beber de su propia medicina fue apedreado en Listra fue ejecutado en Éfeso fue metido en la cárcel cuántas malas experiencias al final de que fue ejecutado en Roma lo cortaron la cabeza y así entonces la misma forma similar si queremos saber cómo va a ser la intolerancia religiosa la persecución solamente tenemos que leer el libro de los hechos de los apóstoles tal como lo hemos leído ahorita privados de todo apoyo terrenal muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor dice tus casas tus colegios privados que tienes tu tu hacienda tus tus chacras todo eso dice muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender excepto los que tengan la marca de la bestia el domingo muchos recursos no tendrán ningún valor Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar aquí a la humanidad que laudato sí que la agenda 2030 de la ONU y el papado es justamente para establecer el nuevo gobierno mundial del papado y que eso va acompañado con la ley dominical y eso es lo que tenemos que denunciar ante el mundo dice hace poco estuvo a punto de ocurrir en California lo cuenta ella en el año 1882 pero fue solo una amenaza de que soplarían los cuatro vientos hasta el momento estos son retenidos por los cuatro ángeles no estamos enteramente listos dice ella hay una obra que debe hacerse todavía y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los cuatro vientos puedan soplar sobre la tierra la obra que debe hacerse es predicar el mensaje en el último gran conflicto de la controversia con Satanás los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal el gobierno ya no te dará pues lo que a veces ahora te puede dar tu bono familiar tu bono universal tu bono rural por esta cuarentena pero más adelante cuando haya cosas similares si no guardas el domingo no te van a dar ni un centavo el gobierno no te va a mantener así que por eso es que uno vaya volviéndose independiente tener su propio obtener su propio recursos sin depender de nadie por eso que Dios nos recomienda que vayamos al campo en el último gran conflicto de la controversia con Satanás los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales se les prohibirá comprar o vender Satanás dice por temor a que le falten el alimento y el vestido se unirán al mundo a la transgresión de la ley de Dios la tierra quedará completamente bajo mi dominio son palabras mismas del diablo hizo una consulta con sus ángeles caídos entonces dice que los que se niegan a violar la ley del sábado dice que se les prohibirá comprar o vender ya sabemos que el medio de control de comprar y vender va a ser el chip en la mano que lo van a poner a uno a través de inyección a través de vacuna o a través de cirugía entonces eso va a ser justamente el control para que puedas comprar o vender todo va a ser electrónico el papel billete y la moneda va a desaparecer todo va a ser electrónico mediante el chip algunos serán encarcelados por su fe todo esto es parte del tipo de angustia previo algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del señor el sábado cuando los defensores de la verdad se nieguen a ahorrar el domingo unos serán echados en la cárcel otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos ante la razón humana todo esto parece ahora imposible ahora nos parece imposible ahora que existe pues la corte internacional de San José ahora que existe el tribunal de derechos humanos todas las cosas parece que esto fuera inverosímil pero dice acá pero a medida que el espíritu santo refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás que aborrece los principios divinos se verán cosas muy extrañas muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor a Dios si somos llamados a sufrir por Cristo seremos capaces de ir a la prisión confiando en él como un niño confía en sus padres ahora es el momento de cultivar la fe en Dios Dios nunca va a dejar a sus hijos eso sí es cierto dice que la prisión será irradiado por la luz de los ángeles dice va a haber comunicación entre los ángeles y el que esté prisionero eso es una promesa muchos serán ejecutados sí muchos van a morir y eso lo dice Apocalipsis lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios y si él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad o sea quiere decir que la sangre del cristiano va a ser semilla para que otros puedan ver ese testimonio y también convertirse es la providencia de Dios confiemos en él muchos serán encarcelados muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las pequeñas poblaciones y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga con riesgo de encarcelamiento pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos a la ley dominical en violación de la ley del sábado los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados denunciados proscritos serán traicionados por padres hermanos parientes y amigos y aún hasta la muerte entonces esto se va a cumplir ¿no? entonces para los que creen que esto es inverosímil ahí en la foto pueden ver como Hitler el nazismo pues mataban pero así como 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 pollo como cantidades así en millones millones de de personas murieron en la segunda guerra mundial cuántos judíos murieron miles y miles cientos de miles de judíos fueron muertos entonces el ser humano cuando está lejos de Dios es capaz de hacer lo que ustedes están viendo ahí en la imagen entonces dice los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia no hemos de poseer el valor y la interesa de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron si retornaran los días de la persecución habría gracias suficientes para despertar cada energía del alma que manifestase verdadera o heroína sé que esto es lo que dice es que justamente si ahorita hubiese esa intolerancia religiosa hubiera persecución nos llenaríamos de miedo porque todavía no estamos llenos y completos del Espíritu Santo podemos tener fe podemos tener un crecimiento cristiano pero todavía tenemos miedo somos algo de cobardes pero si estamos en una comunión diaria con Dios el Señor va a ir añadiendo gracias suficientes para poder tener ese valor y heroísmo que tuvieron los cristianos de las épocas pasadas que fueron perseguidos y martirizados por su fe algunos como Juan Jus comenzó a cantar cuando era quemado vivo en la hoguera comenzó a cantar hijo de David ten misericordia de mí así cantaba con esas letras entonces eso es lo que nos falta muchos cristianos pero cada día tenemos que estar en comunión con Dios para que nos dé esa gracia suficiente para los tiempos de los días para los tiempos difíciles ¿cómo permanecer bajo la persecución? un consejo que nos da la pluma inspirada descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos excepto la de la de Jesucristo siempre porque los familiares y amigos nos van a traicionar pero Jesucristo jamás nos va a traicionar los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán nuestros familiares engañados por el enemigo Satanás y convencidos de que están sirviendo a Dios nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro los hombres podrán resistir firmes en el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo deben recibir la verdad como es en Jesús o sea la verdad tiene que estar en nuestro corazón y si las teorías falsas sobre 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 Cristo eso nos va a fortalecer no ahí dice la verdad y solo puede satisfacerse las necesidades del alma cuando la verdad es presentada de esa manera al predicar de Cristo crucificado Cristo nuestra justicia es lo que satisface el hambre del alma y de eso es lo que estamos tenemos que embuirnos cuando obtenemos el interés de la gente en esa gran verdad central la fe la esperanza y el valor vienen al corazón entonces es importante el tema de la naturaleza de Cristo o sea por este camino no van los antitrinitarios ni van los que dicen que Cristo era pecador como nosotros que nació con esa tendencia pecadora en su corazón que no nació en santidad sino nació con la naturaleza caída moral espiritual como nacemos todos nosotros ustedes creen que justamente ellos podrán estar preparados para estos tiempos difíciles porque aquí dicen la verdad tiene que estar en el corazón pero una teoría falsa no puede estar en el corazón al contrario con una teoría falsa uno se entrega en las manos del diablo es así entonces debido a su fe muchos serán privados de su casa y de su herencia aquí por si le dan sus corazones a Cristo recibiendo el mensaje de su gracia y descansando en el sustituto y garante el mismo hijo de Dios todavía podrán ser llenos de gozo que interesante porque con qué finalidad con qué propósito Dios va a permitir que su pueblo sea perseguido la persecución esparce al pueblo de Dios a medida que en diferentes lugares se suscite enemistad contra los que observa el día de reposo del señor el sábado podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se traslade de esos lugares a otros donde no enfrenten una oposición tan acérrima o sea como Cristo nos aconsejó si en una ciudad os persiguen huir a la otra entonces aquí está más ampliamente Dios no le pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde a causa de hombres malos su influencia se anule y sus vidas corran peligro claro como voy a estar si estoy pasando todo en contra si mi vida está amenazada y si hay hombres que obstaculizan mis predicaciones ante la gente todas las distorsiones me voy a otro sitio donde me den la bienvenida donde no tenga ese mismo problema por eso que la persecución esparce al pueblo de Dios dice abajo pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios debido a la persecución será esparcido en muchos países aquellos que hayan recibido una educación completa estarán en situación ventajosa doquiera les toque estar si también la educación es importante la alta educación es importante pero para entregarlo esos dones a nuestro Dios no para nuestro no para nuestra vanagloria la persecución induce a la unidad entre el pueblo entre el pueblo de Dios cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor Jesús se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor el pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido ante el peligro común cesará la lucha por la supremacía y no habrá disgustas sobre quién debe ser considerado el mayor si pues ahorita actualmente las iglesias no yo quiero ser ansiado yo quiero ser director misionero yo quiero ser yo quiero ser director de escuelas sabáticas no pero para que seas diácono no 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 ese cargo no me gusta no ya no va a haber justamente la lucha por la supremacía todos estarán unidos y muchos de los que por el zarandeo han rechazado el amor de la verdad serán prácticamente dejados de lado pero esta unidad será justamente con aquellos que abracen justamente el mensaje de los tres ángeles y el cuarto ángel añadido no cualquier evangelio barato no de no esos tipo de mensaje fillo vuelve a casa hijo vuelve a casa tú eres la cosa más linda que el señor ha hecho los evangelios baratos no hermano el verdadero mensaje es el mensaje de los tres ángeles la crisis hace más llamativa la intervención de dios aquí vemos la mano de dios al timón ocasionalmente el señor ha dado a conocer su manera de obrar entre los hombres le interesa lo que pasa en la tierra dios le interesa dios no nos ha olvidado nunca y cuando ha llegado una crisis se ha manifestado y ha intervenido para obstaculizar el avance de los planes de satanás a menudo dios ha permitido que diferentes problemas de las naciones las familias y los individuos llegan a un punto crítico para que su intervención sea llamativa para que se vea el milagro de dios dios interviene justamente en la necesidad más suprema entonces ha hecho saber que había un dios en israel que sostendría y vindicaría a su pueblo entonces cuando el desafío a la ley de jehová sea casi universal el domingo cuando su pueblo sea afligido por persecuciones por sus semejantes dios va a intervenir las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas porque a él le deleita que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de él como su libertador al igual como dios jehová libertó a israel del pueblo egipcio con maravillas con diez plagas con en el cruce del mar rojo cuando todos los egipcios el ejército egipcio fueron sepultados en el mar de la misma forma dios va a ser notoria en el gran día de la liberación que ya lo vamos a estudiar más adelante cuando el sol salga a medianoche cuando las dos tablas de piedra aparezca como un holograma en el cielo donde todos vean de que el día sábado y la vigencia de la ley de dios siempre ha sido eterna dios va a obrar de maravillas entonces se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de dios hasta el final dios le permitirá a satanás que revele su carácter como mentiroso acusador y homicida de esta manera el triunfo final de su pueblo remanente será más evidente más glorioso más pleno y completo por eso que dios le ha dado una tregua a satanás satanás ya hizo su plan su agenda hasta el año 2030 ya lo ha hecho ya se ha unido la organización de las naciones unidas se han unido todas las religiones protestantes los evangélicos se han unido también los movimientos gay los movimientos de la nueva era todos los movimientos espiritistas todos los movimientos civiles todos los movimientos ateos se han unido han hecho un concilio un pacto global con el papado entonces la agenda 2030 es una agenda obligatoria que para la la conservación de la casa común del medio ambiente del planeta que si o si se tiene que establecer el año 2030 entonces dios lo permite dice acá por eso por eso dice se permitirán por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los mandamientos de dios hasta el final dios le permitirá a satán que revele su carácter como mentiroso entonces por eso que dios permite hasta cierto punto para que para que cuanto más la maldad y la apostasía se vea mundialmente así también el triunfo el triunfo de la verdad va a ser mucho más completa más relevante más notorio más visible ante todo el mundo entonces por eso que dios va a finalmente a triunfar la verdad va a triunfar satanás ha hecho sus planes hasta el año 2030 pero dios ha hecho su agenda un año más para que durante un año reveles que reveles su justicia reveles mediante sus juicios que existe un gobernante en el universo y que a él se le debe toda reverencia y se le deba respetar cristo viene el año 2031 por eso que satanás se ha adelantado porque satanás se opone a la venida de cristo satanás no quiere que venga por segunda vez satanás va a utilizar todos los medios cuando justamente cristo esté por venir va a ocurrir una guerra mundial a gran escala y va a utilizar va a intentar utilizar por medio de las tecnologías láser tecnología de los misiles todo para que apunten cuando jesús esté viniendo por segunda vez apunten a los ángeles para que todo eso pero no saben que dios es llama 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 consumidora es un fuego consumidor todo se hará trizas y eso lo revela justamente también en el antiguo testamento en el libro de abacú como van a ser aniquilados todos todos los que intenten oponerse a la venida del mesías satanás ya se opuso en la primera venida de cristo mediante herodes que quería matar al niño de belén y desapareció a todos los niños menores de dos años de belén con tal de matar a cristo entonces de la misma manera satanás se va a querer oponer a la venida a la segunda venida de cristo por eso que falsificará un año antes su venida haciéndose pasar por cristo para decir ante la gente ante el mundo de que yo soy el verdadero cristo por eso que he venido y va a engañar a todo el mundo y que el otro que viene el después de yo es el falso por eso satanás todo tiene planificado entonces es importante saber este tema la aflicción purifica al pueblo de dios para que son las persecuciones no ven ahí en una figura como el oro es purificado la escoria es botado a un lado y sale el oro puro así también toda la escoria que tenemos en nuestro corazón en nuestro pensamiento en nuestra imaginación mundanal todo eso tiene que ser purificado por el fuego de la persecución solamente así el espíritu santo nos puede santificar sacar un oro puro en nuestro carácter para ser semejantes a cristo por eso dice acá la aflicción la persecución purifica al pueblo de dios muy pronto el mundo entero estará tribulado cada cual debe tratar de conocer a dios no tenemos tiempo que perder no tenemos tiempo para estar durmiendo eso es peligroso dios ama a su iglesia con un amor infinito nunca deja de velar sobre su herencia sobre su heredad solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para que para que sufra para que muera no para su purificación para su bien presente y eterno purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal todas las pruebas todas las pruebas que aflige a la iglesia tienen por objetivo dar a su pueblo una piedad más profunda un amor más profundo y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz por todo en todas partes del mundo la aflicción las cruces las tentaciones la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea dios para refinarnos santificarnos y hacernos dignos de su de su ofrenda celestial que maravilloso esto entonces no reneguemos de nuestra fe porque me viene esto porque me viene el otro no no para nada dios tiene un propósito sanificador para nuestros corazones que tienen tendencia a pecar a pensar mal a envidiar a tener todos los frutos y los deseos de la carne dios tiene un propósito de que los frutos del espíritu santo fluyan de nuestro interior de nuestros corazones como raudales de agua limpia entonces eso es el propósito entreguemos nuestra vida en las manos de cristo que él es justamente nuestro nuestro maestro que amolda el vaso como el vaso del alfarero entonces es importante señalar este tema bueno vamos a despedirnos con una oración y agradecer a dios por este maravilloso mensaje querido padre celestial gracias por tu mensaje precioso y ayúdanos señor a prepararnos ahora que estamos viviendo tiempos difíciles de decirnos cada día más señor de tu fe comprender tus verdades doctrinales tus 28 creencias fundamentales saberlo señor así bien para poder estar preparado comprender tu naturaleza comprender señor tu investigación que estás haciendo en el santorio celestial en favor nuestro ayúdanos a prepararnos toda nuestra familia todos nuestros amigos de facebook de youtube todos los canales que escuchan señor una gran bendición para todos todos los necesitamos de ti señor aprender cada día más gracias señor perdona nuestros pecados llénanos de tu santo espíritu te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro mediador y salvador jesucristo amén un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.